EFLEX Domingo Está siendo hipnotizado Uno, dos, tres Ahora vas a hacer todo lo que te diría Como ver esta película ¿Qué dice que es siempre oscuro? ¿Qué dijiste? Se fue robada Se fue robada Se fue robada o algo Y el niño pequeño dijo que la vi ¡Dale a mi dónde está! Es la misma chica que la vi Karen Bacon, Echos Mortales Domingo, 23 horas por EFLEX EFLEX promete que con nosotros Nunca vas a aprender absolutamente nada EFLEX, lo que el hombre Lobotomía Soy Sean Poirier, high priest de la tradición de la tradición de la witchcraft Cada uno de nosotros tiene nuestra propia conexión espiritual con el otro lado Los boardos espiritual actan como un canal entre nosotros mismos y el otro lado Investigaciones heridas sobre sucesos no tan serios Penn & Teller En Lobotomía Esta noche a las 22 horas por EFLEX 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 New York Nueva temporada Martes, 22 horas por EFLEX 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 Hay algunos que solo quieren que mires la pelota Llega la serie El 11 de septiembre dejó recuerdos que ni el mejor bombero consigue apagar Rescue me El fuego nunca se apaga Jueves a las 22 horas por EFLEX Lo que el hombre ve Jueves a las 22 horas por EFLEX El fuego nunca se apaga Jueves a las 22 horas por EFLEX Daywatch Daywatch Lunes a viernes 21 horas por EFLEX Viaje al fondo del mar Una buena manera de estar mareado sin arruinar tu hígado Por lo menos tan temprano FX Lo que el hombre ve FX Lunes Este es Agus El hurón Y sus vicios Este es Clay El dueño de Agus El mejor amigo de Clay Es Johnny El papá tomador de cerveza de Johnny Su extraña abuela Y la vecina Paula Bienvenidos a Freefall Una clásica familia americana Freefall Esta noche a las 22.30 horas en Lobotomía por EFLEX ¿Qué? ¿Esta noche viene tu suegra? A ver, pensemos Ya sé ¡Divórciate! Yo sabía que te iba a gustar esta idea EFLEX Lo que el hombre ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!